Mi canción no la cantaré Que las cosas bellas de la vida Escucha las cuentas Es tan linda melodía Cholé, choré Mi alma, corazón Cholé, choré El aire está en tu vida Cholé, choré Y a soler, choré Cholé, choré Y a su escondida De un tiro llevando el tiempo a poder clavificar Una palabra simple de la clavula central Una felicidad que desea tu corazón Es siempre solo un par de otra Pero hay al otro No es que hay dos hierbas Hablando de otra vez De un corazón de sabidurio De un avançado en este cerebro De un품 de la clavula central Es cuanto a la clavula central Y a su escondida Y a su escondidurio 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 ¡Gracias!